Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, dio inicio en esta jornada el XIV Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2024 en el Palacio de Convenciones de La Habana. La cita, que tendrá lugar hasta el próximo 9 de febrero, incluye conferencias, talleres, foros y actividades colaterales que circuncriben visitas especializadas a centros e instituciones de gran impacto en los ámbitos académicos de investigación y sociocultural. El evento, bajo las modalidades presencial y virtual, tiene como lema educación superior al futuro, transformación social, calidad, pertinencia y sostenibilidad. La conferencia inaugural estuvo a cargo del doctor en ciencias Walter Baluja García, ministro de Educación Superior de la Mayor de las Antillas, con el tema acerca del aporte de la educación superior al desarrollo socioeconómico de las naciones, experiencia cubana. Con servido como ámbito de intercambio y reflexión acerca del compromiso y concreto de nuestras instituciones con la pertinencia, la calidad y la sostenibilidad de su labor en función del progreso de nuestros países y en el contexto de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Todos estos espacios permitirán debatir con absoluta transparencia y transparencia a lo alcanzado y, sobre todo, lo que podemos hacer en beneficio de nuestros pueblos, nuestros sistemas educativos, nuestras instituciones y comunidades de trabajadores y estudiantes. Acudir al descuento siempre tiene diversas motivaciones. Compartir conocimientos y experiencias, aprender, establecer vínculos científicos y académicos, consolidar amistades y encontrar nuevas. Adicionalmente, se trata de uno de los cóncaves internacionales de educación superior más reconocidos, bajos y estables desde 1928. La edición 14 del Congreso Internacional de Educación Superior en La Habana cuenta con la participación de delegados e invitados de todo el país, así como participantes extranjeros de más de 40 países. Las representaciones con mayor presencia son Brasil, México, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Hungría y Rusia. En cuanto a la delegación francesa que está presente en este Congreso, fue invitada en el marco de diferentes proyectos que tiene la Embajada de Francia aquí en Cuba, como un proyecto de innovación y un proyecto de internacionalización de la enseñanza superior. Así que en ese marco, la Embajada de Francia invitó a toda la delegación, o sea, representantes de universidades, expertos en los temas de innovación e internacionalización, a participar de este Congreso para poder intercambiar con los homólogos cubanos sobre esos temas. Y nosotros, Campus France, como organización de promoción de la enseñanza francesa en el extranjero, era importante para nosotros de estar presentes para poder hablar con los actores institucionales de la oferta de estudios que proponemos. Antes, preparé un artículo sobre la creación del centro, centro internacional y educativo. El título de este centro, el manejo integrativo de los recursos hídricos. Y decidimos con los profesores de la Universidad de La Habana hacer un proyecto en el campo de la purificación de las aguas residuales de la empresa cubana Bio Farma. En esta jornada inicial de Universidad 2024, además se inauguró la exposición asociada al evento, que cuenta con stand de todos los centros de altos estudios del país, instituciones de investigación y ciencia, así como de delegaciones foráneas que participan en el Congreso. Universidad 2024 es un espacio de integración, de trabajo de las universidades de prácticamente todo el mundo, que se reúnen aquí cada dos años para hablar y compartir las tendencias de la educación superior a nivel internacional. Y por supuesto la Universidad de La Habana está insertada en ese contexto, al igual que otras universidades del país, con la presencia de varios trabajos en diferentes talleres y simposios. Pero muy especialmente la Universidad es la coordinadora del simposio de calidad de la educación y todos sus procesos. En el caso de la Universidad de La Habana también estamos coordinando un taller relacionado con cómo se integra Cuba y la región del Caribe en materia de educación superior. Somos regiones muy cercanas, que tenemos también universidades que son universidades de un alto nivel profesional y nos parece que este es un espacio muy apropiado para que las universidades cubanas y caribeñas puedan compartir también sus experiencias. Bueno, la Universidad llega con más de 60 participantes de este evento, se están presentando más de 40 ponencias de primerísimo nivel, donde está de manifiesto nuestra política científica integrada, fundamentalmente todas las ponencias que se están presentando en la Universidad de Excelencia, que ve como en este congreso como una oportunidad para continuar intercambiando con especialistas de Cuba y el mundo. Yo creo que esa es la mayor fortaleza que tiene el evento, el intercambio, se tejen nuevas oportunidades de convenio, nuevas posibilidades de colaboración con universidades hermanas cubanas también y universidades foráneas. Vamos a explotar, vamos a poner en contexto las relaciones que tenemos con varios países del mundo, en este caso con todas las áreas geográficas posibles, Europa, América Latina, el Caribe fundamentalmente. Ahora estamos mirando más hacia el área Caribe, teniendo en cuenta que somos un país del área Caribe. En este punto nuestra rectora participará en importantes reuniones con las delegaciones de Brasil, con las delegaciones de Rusia, con la cual vamos a concertar convenios también de colaboración. También vamos a participar en el encuentro de rectores Cuba-Hungría, que es otra área ahora del área europea que estamos tratando de desarrollar y vamos a firmar importantes acuerdos también con laboratorios que tienen mucho que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque nuestra universidad tiene dentro de su contexto, es decir, dentro del campo universitario, cuenta con tres entidades de ciencia, tecnología e innovación que tienen que ver con los estudios de biomédica, que tienen que ver con los estudios del área de electromagnetismo aplicado, que tienen que ver con biotecnología industrial y todas estas son cuestiones que en el área de los científicos estamos apostando por el desarrollo de la ciencia y la innovación. Música Durante cinco días el 14º Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2024 reúne a más de 2.000 expertos y académicos de Cuba y otros países para abordar los logros y desafíos de las universidades en pos de la transformación social y asegurar una educación inclusiva y de calidad. La Habana se convierte por estos días en la capital mundial de la educación superior. Síganos en nuestras redes sociales para que conozca más sobre esta importante cita. Música Música